El Perreo El Perreo El Perreo El Perreo El Perreo Se Acabo Vamos a montarla Asi Y La Fija El Perreo El Paichu Y La Fija es Comis De Aduros Muy Fondo Así vao, super, super motivao Fierra cao y pimpinao Maldiña está brindao Le busca a tu pal de gata que se opina Que se ayuda, que le gusta la gasolina Y le suba la adrenalina Ahí voy El perreo que nos acaba el sateo Mami sigo bien caliente Vamos a hacerlo de nuevo Ay, pino, pino El perreo ya empezó, ya empezó, ya empezó El perreo ya empezó, ya empezó El perreo ya empezó, ya empezó El perreo ya empezó El perreo ya empezó El perreo ya empezó, ya empezó Para irnos a los puro pa' ver Y hay que irnos a parte, apretarte, castigarte, cojarte Todas costuras y tus labios, yo pensarte y prender Y para irnos a la cama Que nos acaba el perreo Que nos acaba el perreo Que nos acaba el sateo Mami sigo bien caliente Vamos a hacerlo de nuevo Ay, sí, vamos a hacerlo Quienes que no se acaba el perreo ¿Quién nos acaba el perreo? ¡Qué perreo, qué perreo, qué perreo! Que nos acaba el perreo Vuelve, vuelve, vuelve ¿Quieres más de mi amor? ¿Quieres me avisando? ¿Quieres que... Saca ni te desanimación Quiere que yo te lleve a un día de mi cabrón Quiere que tú te veo y te vuelves Me quiere pegar y sigue en paso Sigue en el paso, cintura, nalga Suena de paso a paso que yo estoy sano Tantas que te quitan los sábados No lo pienses, dale caliente que yo estoy impaciente Quiero morderte, meterte el diente Detigarte al mío y repetir parte de veces El perreo ya empezó, ya empezó, ya empezó El perreo ya empezó, ya lo quedaron El perreo ya empezó, ya empezó, ya empezó El perreo ya empezó, ya lo quedaron Esto se es mi, mi ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!